¿Qué es la estrategia Europa 2020? La segunda de las prioridades es hacer de la cultura, del turismo y también el deporte un eje motor. Es evidente que el desarrollo económico tiene un componente extraordinario en estos factores. La cultura también es riqueza, el deporte o el turismo son elementos que contribuyen también al fortalecimiento de una sociedad, pero es que además el turismo es entendido como un elemento de industria y por tanto un componente productivo, un componente económico de primer grado. Miren, a lo largo de estos últimos años se ha venido desarrollando la idea de la gobernanza multinivel. Esta sería la tercera prioridad, dado que hablar de gobernanza es hablar de transparencia, de participación, incluso de mayor y de mejor entrón que permita la expresión entre los pueblos en sí mismos. Hay algo tan importante como es el pacto de los alcaldes y yo creo que es una de las grandes manifestaciones cuando hablamos de esa gobernanza multinivel, de esa conexión entre regiones, entre poderes locales y desde luego dentro de lo que podríamos denominar un escenario común, que es la Unión Europea. Bueno, pues hablo del pacto de alcaldes, como podría hacerlo también de la Arlem o de la Corlip, entre otras tantas cosas. Hay una cuarta prioridad que no es otra que acercar Europa a los ciudadanos. Europa fácil sería un poco el resumen de lo que pretendemos decir, porque muchas veces hablamos de Europa como algo que está al servicio de los ciudadanos y es que es verdad, es así. El problema es que a lo mejor los ciudadanos no están captando que Europa es todo un entramado al servicio de los ciudadanos. Bueno, pues acerquemos Europa al ciudadano, hagamos mayor comprensión, pongamos de nuestra parte con mayor pedagogía para poder explicar cuáles son las virtualidades, porque Europa significa beneficio en definitiva a los ciudadanos. Es decir, Europa no es un problema, Europa es una solución, Europa no es una amenaza, Europa es una respuesta a las demandas de los ciudadanos. Yo creo que no hay mejor escenario que este, todo es mejorable, todo es perfeccionable, pero en cualquier caso no existe mejor escenario que este para poder facilitar la vida de los ciudadanos haciendo real aquello del estado de bienestar social. Y la última, la quinta prioridad, es la relativa a la, digamos, relación entre Comité de las Regiones, por una parte, y otras tantas instituciones europeas. Hemos avanzado mucho con el Consejo Europeo, tenemos una muy fluida relación con la Comisión Europea, se han dado pasos importantes con el Parlamento Europeo. Todo esto hay que continuarlo, porque a fin de cuentas no dejamos de ser una institución que contribuye, que aporta documentación, ideas, criterios, y damos respuesta a cuantas consultas desde estas instituciones se nos está demandando.